Música Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta a todos los demás Y si volviera al pasado viviría despacho y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón Que solo sabe extrañarte y cantar O busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Reminiscencia de un beso sin pan Que en este mundo no he vuelto a sentir Música Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música Música ¡Gracias por ver! 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 Yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me heriste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo si te adoraba como Dios manda Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan vitino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Y yo, yo soy un hombre, un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz Y tú, no me respondes todo lo bello Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan vitino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Dios le dijo al hombre Le portese bien Haga par, pero nunca haga la guerra Muchos no le han querido obedecer Por eso en el mundo hay tantos problemas Y también le dijo a la mujer Cuide bien del hombre que la quiera Sabe usted que no puede ser la infiel Porque pierde mi bendición eterna Entonces ya sabe que ha perdido Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya Y que alce la mano Si existe un hombre Que haya tropezado solo una mujer No, ninguno lo hace Y la que acoge Y es porque la quiere y la adora también Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan divino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo No debiste hacer eso conmigo Cuando se acaban todas las palabras Y ni siquiera puedes reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me diste nada más Pienso que viví mi vida De forma distinta a todos los demás Que si volviera el pasado Viviría despacio y te quisiera amar Pero aquí estoy deshojando el dolor Por donde quiera que estés en verdad Dime que hacer con este corazón Que solo sabe extrañar Que solo sabe extrañarte y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo asumo a nadie a quien quiera culpar Yo asumo toda esta pena sin fin Es la pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dejo triste como al recordar Son dejos que salen desde el corazón Música Música Cuando uno siente que la vida pasa Es tarde para muchas cosas ya Cuanto duele un cariño así del alma Al comprender que la amo y si no está Cuando vuelve a enamorarme He de recordarme que contigo fui Muy descuidado al quererte Porque creí que siempre serías para mí Pero aquí estoy enfrentando el ayer Sueños que enferman sin cura y final Ha terminado la angustia tal vez Pero también la esperanza de amar No tengo pena de ser lo que fui El cantador de tus versos de amor Profundo como el recuerdo de ti Y vallenato como es mi canción Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dedo triste como al recordar Con dedos que salen desde el corazón Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño grande que encierra pasión Y un cariño de estos que no ha de llorar Un cariño de estos que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un dedo triste como al recordar Con dedos que salen desde el corazón Hay amor del alma que se ha de cantar Con lo más sublime de la inspiración Con un cariño levantamos a Gustavo Molina Y a Bellito Baza Ay, qué culpa tengo yo que no hubiera nacido Qué culpa tengo yo que no hubiera nacido En una cuna hermosa con varillas de oro Mis padres son tan pobres que nadie te han tenido Los tuyos son tan ricos y te han dado de todo Yo soy un hombre humilde de casta provinciana Que lucho con tu anza por la superación Nací en la cuna triste que tú desde tu cumbre La miras con desprezo y rechazas con fervor Funda, qué destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Funda, qué destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Para el gerente Convisto, con alejo En Valle Lugar Pero, pero, pero Que vivan los hombres Ay, hermano Moreno Ay, mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Mi vida siempre ha sido humilde y peregrina Como aquel campesino solo tengo esperanza Te demostraré al mundo que un hombre con orgullo Es capaz de vencer los fieros que lo atacan Por eso me perfilo como el son de justicia Buscando con ellos una gran realidad Porque no es el destino quien va a mermar mi vida Ni voy a ser vencido, sino el que vencerá Funda, qué destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Funda, qué destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Dime, cuna, cuna, cuna Que destino te ha tocado Eres un poema de tristeza Eres cual un niño regañado Eres cual un niño regañado Que solo llorando se consuela Dime, cuna, 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 cuna ¡Gracias! ¡Gracias! Que Dios te quite la vida si no te quiero Y es muy difícil que los dos nos separemos Me pongo triste cuando te encuentras muy lejos ¿Pa' qué mentirte si tú sabes que no puedo? Yo no sé dónde van a encontrar el hombre perfecto para ti Se van a tener que resignar porque no lo van a conseguir ¿Por qué razón, por qué razón me quieren separar de mí? ¿Por qué razón, por qué razón si tú conmigo eres feliz? ¿Por qué razón, por qué razón, por qué razón? ¿Por qué, mi amor? A ti te pido disculpas si alguna vez te falté Yo sé que a nadie le gusta que intraten a una mujer Yo estoy dispuesto a brindarte mi vida y mi corazón Y eso es para demostrarte lo que te quiero, mi amor Que Dios me quite la vida si no te quiero Y es muy difícil que los dos nos separemos Me pongo triste cuando te encuentras muy lejos ¿Pa' qué mentirte si tú sabes que no puedo? Pretendientes tienes a montón que a tus pies se rinden cuando quier Pero quien te quiera más que yo, ese tiene que volver a no ser ¿Por qué razón, por qué razón me quieren separar de mí? ¿Por qué razón, por qué razón si tú conmigo eres feliz? ¿Por qué razón, por qué razón, por qué mi amor, por qué razón? Ay, yo sé bien que te he sido infiel Pero en el hombre casi no se nota Me ves triste que lo haga una mujer Porque tiene de valor y muchas cosas Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer Porque tú, porque tú me heriste el alma Tanto que yo te amaba mujer Yo si te adoraba como Dios manda Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan vicino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Y yo, yo soy un hombre, un hombre bueno He tratado siempre de ser feliz Y tú no me respondes todo lo bello Te acabaste y también me acabaste a mí Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan vicino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Dios le dijo al hombre portese bien Agapártelo nunca, haga la guerra Muchos no le han querido obedecer Por eso en el mundo hay tantos problemas Y también le dijo a la mujer Cuide bien del hombre que la quiera Sabes bien que no puede ser la infiel Porque pierde mi bendición eterna Entonces ya sabes que ha perdido Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan vicino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Y que alce la mano si existe un hombre Que haya tropezado solo una mujer No, ninguno lo hace y la que acoge Es porque la quiere y la adora también Sabes bien que no ha sido mi culpa Que muriera ese amor tan vicino Sabes bien que la falla fue tuya No debiste hacer eso conmigo Recuerde hacer eso conmigo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.